El Congreso del Estado de Puebla designó al coordinador de la mayoría del partido morena, Sergio Salomón Céspedes, como gobernador sustituto de esa entidad. Su designación se da luego del fallecimiento del mandatario Miguel Barbosa Huerta, hecho ocurrido el pasado 13 de diciembre a raíz de un padecimiento de diabetes. Sergio Salomón estará en el cargo de gobernador hasta el año 2024. Cabe recordar que antes de Barbosa estuvo al frente de esa entidad el panista Rafael Moreno Valle, quien falleció junto con su esposa luego de desplomarse el helicóptero en el que volaban.